Es una casualidad y quizá haya habido una motivación que tenga alguna cierta relación con el accidente, pero esta comisión ni es la comisión encargada de analizar el accidente. Para eso hay una comisión específica que está constituida y que manda la ley y que además está sometida a unas técnicas y a unas normativas muy estrictas. Y eso es otra comisión. Nosotros probablemente, la comisión no la puedo decir porque ahora mismo acabamos de empezar y acabamos de hacer la constitución de esta comisión, pero probablemente lo que vamos a hacer es tomar como referencia criterios de seguridad, más que elementos de seguridad concretos. Quizá criterios, quizá comparación con otros sistemas ferroviarios del mundo, pero no es nuestra misión entrar a analizar el accidente. Presentados, nos hemos conocido, algunos ya nos conocíamos. Ya digo que es una comisión multidisciplinar, donde hay personas de todo tipo de condición y de todas las disciplinas, de todas las experiencias. Y entonces, bueno, pues hemos hecho una primera apuesta en común, hemos hecho una primera revisión de los elementos que le parecían más oportunos, cómo enfocar el trabajo. Fundamentalmente ha sido una reunión de organización del trabajo. Tenemos seis meses para hacer un informe y vamos a ver cómo nos organizamos, establecer un calendario de reuniones, establecer una serie de acciones, y una serie de, entre comillas, deberes que nos ponemos para la próxima reunión. Y, bueno, pues cómo vamos a estructurar este trabajo, hasta que lleguemos a un informe final que tenemos que entregar en febrero de 2014. Gracias.